Un poco de chisme para los hombres. Hay algunas pequeñas cosas que las mujeres encuentran atractivas en ti, y por alguna razón muchos hombres no saben por qué. La atracción romántica es algo complicado que los científicos aún no logran entender por completo. Sin embargo, a través de la investigación y la experimentación se les han ocurrido muchas ideas sobre lo que atrae a una persona hacia otra. A menudo las cosas en las que los hombres se enfocan pueden no ser suficientes para muchas mujeres. A continuación te presento algunas cosas que las mujeres encuentran atractivas en los hombres. Hombres mayores. Un estudio del año 2010 con 3.770 adultos heterosexuales sugirió que las mujeres a menudo prefieren a los hombres mayores. A medida que las mujeres se volvieron más independientes financieramente, dijeron que les gustaban aún más los hombres mayores. Además tienden a tener más recursos, lo que les permite establecerse tanto profesional como financieramente, además de menos drama. Barbas. Algunas mujeres todavía los aman bien afeitados. Sin embargo, la mayoría aman las barbas. Algo para sostener y tocar mientras está recostada sobre tu pecho. Según Barnaby J. Dixon y Robert C. Brooks, el bicho facial se correlaciona no solo con la madurez y la masculinidad, sino también con el dominio y la agresión. Amabilidad y desinterés. Si estás buscando una relación a largo plazo, la investigación ha demostrado como era de esperar que las mujeres se sienten atraídas por un hombre, generoso y desinteresado, sobre alguien que es vanidoso. La idea de que alguien en algún lugar hará todo lo posible y lo respaldará en cualquier momento, mantiene a las mujeres en una relación. Las mujeres encuentran muy atractivos a los hombres que hacen todo lo posible y que son genuinamente amables. Una buena primera impresión es vital. Sé consciente y piensa antes de hablar. Una vez que salga de tu boca un comentario a medias, sale y se puede causar un daño irreversible. En un escenario basado en fechas, los experimentos han demostrado que a las mujeres les atraen más los hombres que no juzgan, que son observadores y respetuosos. Cuando haces comentarios críticos o comentarios rencorosos en la primera cita, la posibilidad de que incluso conteste en tu llamada es muy escasa. Y finalmente, la risa. En la mayoría de los casos, una mujer se siente más atraída por un hombre que pueda hacerla reír. Los hombres divertidos son más sexys que los osos. Visto como un signo de inteligencia, un buen sentido del humor es fundamental para que una mujer se interese en ti. No seas demasiado serio. Hazla reír y verás cuán atraída se sentirá por ti. Si nuestro video te ha gustado, te invito a suscribirte, darnos tu like y dejar tu comentario. Tenemos un montón de videos con consejos que pueden ser interesantes para ti. Nos vemos como siempre en un próximo video.